El Polideportivo San José de Guadalajara Capital fue fiel un año más a su cita con la alegría, las premiaciones, los reconocimientos y las fotos para la posteridad. Porque un año más la instalación provincial fue el escenario de entrega de los trofeos y medallas a los más destacados de una nueva edición del Campeonato Provincial de Deporte en Edad Escolar, Somos Deporte. Una iniciativa que no para de crecer año a año, tal y como apuntaba el delegado de Deportes de Guadalajara. Para nosotros es un éxito. Más de 16.400 escolares han participado en este programa durante todo este curso escolar, lo que supone 1.517 equipos, 170 entidades y 37 modalidades deportivas. Es importante decir que hemos aumentado un 28% el número de equipos y el número de entidades, pero también es muy importante que hemos aumentado el 32% de participación femenina en el deporte escolar. Algo que se dejó notar también durante la entrega de premios, con una importante presencia de jóvenes deportistas recogiendo sus galardones por todo el esfuerzo realizado durante la temporada. También el diputado delegado de Deportes de la institución provincial quiso sumarse a la fiesta del deporte escolar. Es un placer estar aquí en esta fiesta del deporte escolar en la provincia de Guadalajara. Solo con ver el ambiente que hay, la cantidad de niñas y niñas que hay, pues uno se hace la idea de la cantidad de niños, niñas, entrenadores, entrenadoras que recorren la provincia cada fin de semana en una gran variedad de deportes, desde la área de examina hasta la área juvenil. Como apuntaban las autoridades, más de 16.000 jóvenes en toda la provincia, repartidos en 1.571 equipos, han participado en esta edición, siendo el fútbol la modalidad con mayor tirón, con 27 equipos y 486 jugadores. Le seguían el fútbol sala con 18 equipos para un total de 216 jugadores y el baloncesto, con 11 escuadras y 165 participantes. Fuera del deporte que fuera, todos los reconocidos en esta clausura del deporte escolar disfrutaron de lo lindo en este día que un año más fue el día de las fotos y las sonrisas.